Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Seguimos de navidad con el arbolito Lo tenemos todo tío ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no? Cuéntame ¿Sabes o no lo sabes? ¿Qué tengo que saber? ¿Nos quedan cuatro mapas? Focus Focus Mocus Docus Focus Focus Mi Chos Carefule Y el Fran Reven Chose Carefuy Carefuy Que es la traducción londinense Que me cojas con cuidado Una buena pronunciación para un buen mapa El que más miedo me da es el de Fran Reven Pero bueno, en fin Normal Pero bueno, vamos a lo que vamos Nos quedamos en el number 2 Justamente lo habíamos terminado Así que Chos Carefuly Vamos en ello Ostras Ah, vale Digo, lo mismo te caes aquí directamente o algo, ¿sabes? Ehhh 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 ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tronco? Hay agua, 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 agua Ah, ya Pues me lo he pasado Yo también ¿En serio? Vale Pero el trofeo no creo que esté aquí ni de Blastoise, eh? Vale, si hay que... Por aquí hay una vuelta al Ha... Pues sí que hay un trofeo ¿Así? ¿Qué dices loco? Así de fácil y punto y está ¿Cómo estamos tío? ¿Cuánto llevamos de este episodio? ¿Un minuto? Sí Un minuto, un trofeo, ya tú sabes Pues nada, muy bien, buena ¿Cómo estamos, eh? Oh, tío Pero no entiendo que este, que es Hard y el de Trixot, por ejemplo, que es el mismo trofeo en Hard también Valga lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, a ver, te quiero decir, a lo mejor es la Navidad que nos da poderes mágicos o algo Yo no lo entiendo Obviamente el de Trixot... Está claro que... Yo creo que empezamos por el lado difícil de lo difícil Sí, 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 sí Demasiado Eso está claro Pero bueno, va Estamos a tope, tío A ver si seguimos con esta racha, amigo Focus, focus Focus, 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 focus Focus, locus ¿Te mola? A mí el nombre me motiva Vamos a ello, tío Vale, press to start Es parecido al anterior Pero no se ve nada Amigo Y... Retunto lo vi, vale No to worry Le toquen los botones Lo podemos hacer Este va... ¿Qué va a pasar? ¡Woo! Este guau Vale Este... Ya pinta, ¿no? Ya pinta un poquito Sí, pinta, pintar, pinta Pinta un poco más regulín, ¿no? Lo bueno es que por lo menos salimos aquí otra vez No tenemos que volver a entrar Vale, sí, eso es bien Oye, ¿y si nos ponemos en un lado? Sí, eso es lo que iba a probar yo ahora mismo, fíjate Ah, pues no, te caes también Sí Sí, hay guantazos por todas partes De gratis Además que la única forma de pasártelo Es por el centro, creo, ¿eh? Por lo que he visto Sí, tiene pinta Así que... Vale, pues nada A rezar A rezar Venga, guantazo de primeras Vale, vale, vale ¡Aaah! ¡No! Yo voy probando, ¿vale? Yo casi llego, pero... Hay una lava abajo Y me pegué contra el borde del bordillo O sea que... Un tobillo menos, ¿no? What? Va a estar curioso, sí Va a estar divertido Además que están como los bloques como oscurillos y tal Y no sé del todo Y súper junto todo, además Vale Vamos a ver si se puede hacer... ¡Ojito! ¡No! Tenía esperanzas, tío Esperanzas que se han muerto, tío Se puede, se puede, Gona Se puede, se puede Se puede, se puede Sí, tú confías Lo sé, lo confío Believe I believe I can fly Vale, vale, vale Por la punta, dice Pero... ¿Qué están hablando en el chat, tío? Qué guarrerías son estas, tronco Te he visto, te he visto, te he visto O sea, te he visto a Abel Te he visto a Abel Te he visto a Gona Vamos, vamos a ver Porque sí Pinta como complicadillo Pero luego, en cuanto pillas un poco la zona Pues ya... Lo tienes Exacto, exacto Yo confío en ti, porque tú eres proest Claro, o sea, a ver Soy el tío más pro, oye De hecho Lo que pensé al subir dropper Digo, voy a subir dropper Que se me da tan bien Claro, que soy tan bueno Que voy a quedar como un jefazo, ¿no? Jajajaja Luego, cada vez que hacemos un vídeo de esto Todos, tanto tú, como yo, como Sara Cortamos media hora, ¿sabes? Sí, por nada Pero porque nos gusta cortar, ¿sabes? Claro, por afición A ver qué tal Yo estoy aquí solo y abandonado, chaval En la miseria Pues eso te pasa por ser pro, ¿sabes? Si eres pro acabas solo y abandonado, tío Esa es... Esa es la maldita moraleja, tío, del dropper Me estás hundiendo en la miseria, boca Que, hombre, que... Que es bromis ¿Has hecho damajes en el corazón? Damajes en el... Heart... Oh, baby Ya te dan ánimos Yo también me estoy... Gracias, chavales, os quiero Gracias, Pancho Loco Pancho Loco, hijo Me mola tu nombre Es muy Pancho y muy loco Las dos cosas He comprado leche XD, ¿sabes? Me dice El colega Vaya Eh, ha dicho, eh No, eh Eh, comprado leche Eh, comprado leche Eh, comprado leche Tirurit, tirurit Oh, vamos, vamos, vamos Sí, señor, tío Grande Gonailay, por dios Me ha costado, eh Este... te voy a decir que no, ¿sabes? Hay que reconocer las cosas Soy el amo del dropper Además... Estaba hasta concentrado, eh Estaba concentradísimo, tío Porque... Esos momentos mágicos de la vida No escuchaba nada y de repente... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bien Focus Focus, tío Focus, focus, focus Y ahora vamos a por mí Mi A por mí, suena... Pero a por tío o por mí A por mí No, pero a mí Da para chistes Ah, y esto que ahora se han puesto de moda los mapas de pulsar el botón Oye Este, este yo juraría que está en el dropper 2 ¿En serio? Yo juraría... Me suena mucho ¡Madre mía, loco! ¡Madre! Casi me lo paso Yo ya me lo he pasado En serio, tío Te has pasado el maldito internet, macho Y no me avisas, tronco Vale Perdón, perdón, perdón Se puede hacer porque... Se ve oscuro y es difícil Pero, tío Siempre me golpeo en el mismo lado ¿Cómo puede ser esto? Hay una parte de agua gigantesca, vaya Gigantesca Y yo he caído en un bloque, ¿sabes? Un bloque que estaba suelto Ah, pues oye Pues... Muy bien, ¿no? O sea, bien Udepolis Udepolis Ánimo, Gona, que tú puedes Claro que puedo, amigo Te voy a inspeccionar desde aquí abajo Sí, tú inspeccioname la mirada y yo ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que, tío No puedo verlo con mucha distancia porque los bloques son negros, tío Y no, 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 no lo pillo, ¿sabes? Pues imagínate yo que lo hago con zoom Con zoom porque tú eres un tipo especial Un kamikaze Mira, Pancho Loco está por aquí todo motivado, yo le veo Pancho Loco ¡Ánimo, Pancho! ¡Ánimo, Pancho! ¡Ánimo, Pancho! Exorcista Yo confío en ti ¿Dónde está el trofeo? No, exorcista no Exorcista 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 Vamos, yo me he pasado la vida en un ciber cuando era pequeño Yo también O sea, me pasaba las tardes, noches, fines de semana, todo Sí, sí, ¿y qué? Pues esto, al principio yo me ponía lo típico, Andrés para jugar ahí, al Kunter cuando era súper... ¡Oh! Me lo voy a pasar, tío ¡Venga, Gona, que tú puedes! ¡Damn! Sí, 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 vale, vale, cuenta, cuenta, termina la historia Pues, eh, un día vi, eh, a un niño que, que le dio el tabulador y vi como Exorc y dije, hostia, que ni más guapo, me lo quedo Y luego era mentira, no tenía puesto Exorc, pero como yo me lo inventé, dije, oye, pues me ha molado Y... ¿En serio? O sea, que... Fue un robo sin robo Todo tu nombre ha sido una copia mal hecha Una copia que no existe Pero eso está bien, tío Soy una gran mentira Ostras, qué bueno, oye, pues es curioso, desde luego, es una anécdota curiosa Bueno, he conseguido mi trofeo, ja, mi trofeo El Palitroc, muy bien, Gona ¿Ves? He tenido que contar yo una historia para que tú... Para que me motive, tío De nada, lo siento, pero... De nada, vale, gracias Eh, nos queda... El nivel de la muerte, tío El nivel de la muerte de Dios La venganza de Frank Este es... es... Berich Harkore Este... estaba muy complicado, porque ya empezamos a pasárnoslo Pero lo dejamos a medias porque era demasiado... extraño Es que son tres fases, me parece Son tres fases y no eran fáciles ninguna de ellas O sea, que... ojito nene Bueno, digo, me lo pasaré a la primera Pero no, obviamente Yo voy averiguando, ¿vale? ¿Por dónde es? Tú, tú averigua, amigo Tú, tú... El averiguador le llamaban a Alex Vaya guantazos que me doy, tío De verdad que podría, yo creo que, hacerme profesional de esto De los guantazos, te digo, eh O sea, porque... Oh, damn Ahí está, vale La primera parte me lo he pasado Lo malo de esto Es que como había tantas zonas Claro Cuando te matan, como que tienes que repetir todo Y, claro, se hace toda una locura Pero el mapa da como miedote, eh Tiene una historia... Una historia muy chunga De almas y de reinos y de cosas Dios mío Este... wow ¿Cuál rollo, colega? Tus huesos eran míos En la tumba de tu madre Oh, baby Vale, y había tres... Había tres caminos Y nosotros fuimos por... El de la zona de enfrente Este, Gona Dime ¿Y si te digo que me lo he pasado? ¿En serio te has pasado en internet, tío? ¿En la primera? Qué asco de tío, macho Vale, pues vuelve aquí y ayúdame Sí, el problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que no he visto ni por asoma el trofeo Vale, vale Pero, pero, pero... Pero... Eh, bueno, pero no pasa nada O sea, vamos, vamos por... Por pedazos Sí, 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 yo voy... Por trozos, por partes Vamos... Como Jack el Distripator Ahí va Ah, entonces, en los tres caminos has tirado recto Eh... El... sí De frente Vale, rectito por aquí Y... Si en realidad no es tan difícil Sí, claro, en realidad Ya me has hecho mapas más difíciles Claro, en realidad... No pasa nada nunca ni nada, vale Plata presión Sale el gritito este Y hay que elegir un camino El de la izquierda o el de la derecha Yo me tiré por el de la izquierda Y luego cuando llegas abajo Te teleporto a otro sitio Que tienes que caer en slimes Ya te lo advierto Vale Lo que pasa es que aquí me suena que... Guantazos Venga Vamos a intentarlo Pues sí Guantacillo Tiene pinta de guantazo Y ahora desde el principio ¿Qué es lo divertido del trope? Morir Morir Así que aquí estamos disfrutando A tope Disfrutando a tope Hombre, vamos No puedo disfrutar más Si el tema es morir No puedo disfrutar más Es masoca como yo Sí, 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 claro Pero bueno Una pregunta que me acaba de venir Contame Desde aquí te has tirado por este lado Sí Por la izquierda Ah, me estaba yo tirando por el otro lado, ¿sabes? Por aquí Lo que pasa es que no ves el fondo Porque el fondo es blanco Y tienes que caer ahí Vale, he caído He caído Vale Y me he golpeado Vale, vale, vale Pero hemos avanzado Hemos avanzado Bien, me gusta Es así, básicamente O sea... Sí, 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 vale, vale, vale Es que me estaba tirando justamente por el otro lado Porque pensaba que esa era la izquierda Porque yo me lo invento, ¿sabes? Ah... O sea, yo veo la mano derecha y digo Esta es la izquierda, ¿no? Por ejemplo Y, bueno, y bien Todo bien Aquí me tienes Tengo unos cuantos años y sigo vivo O sea, que no pasa nada Gona ya me lo pasé El gato loco se lo ha pasado, tío Madre mía, como están los locos, eh Todos locos ¿Han pasado el internet? Sí, también Pero yo sigo sin ver el trofeo Yo no sé si hay trofeo A lo mejor no hay trofeo Me imagino que sí tiene que haberlo, eh Creo que lo he visto ¡Oh! ¿Lo has visto? Y como sea este... Está chungor No ¡No! No es o... O no llega Creo que es un sitio Eh... Donde te tienes que aprovechar del último slime Ajá O sea, en la última zona Eh... Sí Vale, vale, vale Pero bueno, tampoco es tan difícil Bien Pues tú revisa A ver si lo puedes pillar Y ya está Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí El internet me lo paso Pues dándome golpe siempre en el mismo lado Que es algo que me gusta mucho Y lo disfruto también Eres persistente, ¿no? Sí Claro, si me doy en un sitio Pues me voy dando guantazos todo el rato en el mismo sitio Pues si no... Como que... ¿Eres el que se ha muerto a mi lado? Eh... Sí, sí Ah, bien, bien Tiene pinta Con cariño y simpatía Que te aguante tu día ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Vale, lo tengo Vale, lo tengo Oh, anillos, anillos, anillos Slime Vale Otro slime Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te estás partiendo Que he conseguido el trofeo Vale, y yo estoy llegando abajo Vale, eh, aquí, 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 aquí ¡Vale! ¡Oh! ¡Me ha pasado internet ahora! ¡Me ha pasado internet! Madre, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Madre de Dios Ostras, tío Te he visto ahí Me he vuelto loco, nene ¡Qué buena! Me he vuelto maldita mente loco Pues tampoco hemos tardado tanto, en realidad No, no, no No, yo pensaba que íbamos a morir aún más, ¿sabes? Y este mapa sí que es verdaderamente difícil Este mapa sí, porque además con lo de las zonas, jolín Qué complicado Sí, sí Bien, Exo ¿Tienes todos zonas? Tenemos todos los trofeos ¡Ja, ja! Creo, pero ojo Había un mapa Que no nos hemos pasado ¿Pero tiene trofeo? Que se llama Triple Tricky Trit Tricky 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 Este mapa se supone que es como un mapa de aventuras de Halloween Y este no sé si cuenta como trofeo para lo del premio, ¿sabes? Yo creo que no Entonces voy a mirarlo en la sala, ¿vale? Porque ahí salían, se supone Okidoki Por si no lo tuviéramos que pasar, ¿sabes? Que no tengo ni idea Pasas en internet Vale, ¿cómo se llamaba? Tricky Trick Tricky Trick, no sé qué ¿Te suena algún mapa que se llama Spodermin? Spodermin O Ballad of Frank Porque estoy mirando, tío Y vale, la mayoría me suenan Pero esos no Y además lo del Triple Trick este no lo veo yo Ballad of Frank, sí, está Es el nuevo Y Spodermin también está aquí ¿Ese es el mapa nuevo? El de Ballad of Frank, sí El de Spodermin ¿El de Spodermin está? Este, sí, sí, sí Este es nuevo también ¿En serio? O sea que hay mapas nuevos y no nos hemos fijado porque están ¿Dónde? ¡Hola, qué guapo! ¿En la sala fácil? ¿En la zona fácil o...? Creo que sí, que esta es la zona fácil Vale, entonces Hay nuevos mapas, tío Esto lo han puesto hace poco y no lo hemos visto ¡Ah! Pues sí, Spodermin Y Ballad of Frank Es lo que nos queda Vale, qué roco Pues... Vamos a ello, ¿no, compañero? Vamos, vamos Spodermin, venga Vamos, está guapísimo, eh Porque tenemos que tener todos los trofeos Si no, no nos dan el premio ¿Vale? 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 Quiere hacer un agujero en la ciudad de Nueva Yorker? El terror... Es el trabajo del Dr. Ock Ahí tienes que salvar la ciudad de New York Ya sabes, por Spiderman Que es tu colega, tu primo, tu familia Así que tenemos que... Spiderman es amigo de toda la vida ¿Pero por qué saltas ahí? No sé, porque hay un jump post Ah, y... Vale, no, no saltes, ¿vale? No es por ahí, ¿no? No, no, no O sea, hay una cola porque hay gente que quiere comer hamburguesas Ah, y está Goofy ahí Está Goofy vendiendo hamburguesas típico en droppers O sea... Bueno, perfecto Está muy bien Vale ¿Qué tenemos que hacer, tronco? No entiendo ¿A lo mejor hay que subirse a los edificios? No sé, pero si te fijas ahí arriba Mira, mira ahí arriba del todo Hay como... cosas allí Hay algo chungo, ¿no? Vale Sí Vamos a ver si... ¡Oh! Pues sí que llego aquí arriba ¿A dónde? Pues al edificio que tiene ladrillos me he subido Ah, vale, voy Voy, voy, voy Que no sé si es por aquí, ¿eh? Ya sabes, vamos en plan modo aventura Pero... Mira, aquí hay algo más O sea, que tiene pinta, sí ¡No! Mierda Tiene pintilla Me acabo de romper los tobillos Ostras, ostras Vale, me da salto elevado Y velocidad Pero ahí arriba no puedo llegar, yo creo A ver De hecho, no O sea, que tiene que ser para otro lado Ah, vale, vale, vale Ya voy entendiendo, tío Hay que ir pasando por los edificios Pues mola un taco O sea, tenemos que subir a este No, no, no Es por aquí ¡Woo! ¡Telaraña! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! Vaya guantazo ¡No! ¡Qué me he pegado, tío! ¡No! ¡Madre mía, tío! Yo es que no he saltado Pero el mapa mola, eh El mapa mola un taco, chaval El mapa es brutal O sea Sí, en plan Spiderman por la ciudad Oye, pues mola un montón esto de que vayan metiendo mapas nuevos Pues sí, la verdad es que está bastante chulo Lo que... Yo no me había fijado O sea, me había fijado en que había un mapa de no sé qué de Frank ¿Sí? Pero no me había fijado en este, ¿sabes? No, no, no Yo tampoco No lo había visto Vale, yo sí que he llegado, eh Qué bueno eres Por una vez voy por delante tuya en un mapa En tu cara ¿Por qué me he dejado? ¡Oh, oh, oh! ¡Tundar forfua! Forfua Forfua Eh... Salto elevado Bien Por aquí Le... El gato loco le odio ¿Por qué? Porque iba a pillar el salto para el siguiente edificio Y está matado porque se ha metido él Y claro, se ha metido él, me ha quitado el power out y se ha muerto ¡Qué loco, tío! Mola un huevo, tronco Vale Ojito que estoy en la cima, nene Con... Con gato loco y pancho loco Claro, me quita los power out, pues ¿cómo no? Se pasa el internet por ti, ¿sabes? ¿Pero en dónde estás? ¿En qué parte? Eh... Pues en un edificio de piedra arriba del todo Vamos, es seguir, eh Vas como viendo los platos a presión y se llega Oh, ve al doctor octopus, tío Ah, qué guapo Está en la pared, está como rota Y saca los brazos por ahí, chaval Uy, tiene pinta de que eso es la parte final, eh Porque tiene unas ejaleras en la cabeza O sea, qué guapo Ahí hay un slime, eh ¿Y hay bloques de slime? Sí Madre mía, chaval Tiene que no se espera O sea, pero y esto tiene trofeo, ¿no? Eh... Sí, sí Porque en la sala de trofeos está ¿Sabes cómo te digo? Pues... Agüita, colega O sea, estaba el... Ya, puede estar en cualquier parte Tendremos que revisar bien ¡Ay, va! ¿Has visto lo de la pared? ¡Qué guapo! Mmm... ¿El qué de la pared? Hay como un Robocop o algo así ahí ¿En serio? ¿Dónde? Mira ahí, en aquella pared del fondo Ah, el octopus, sí Es el malo de Spiderman Es que lo vi de lejos Ah, es verdad, es octopus Está guapo Y esto creo que es para ver el mapa solo O sea... ¿What? No sé Porque ponía... Pues para ver el mapa o algo así Oye, rato loco Te podías quitar del medio, amigo Madre mía, chaval ¡Qué guapo! Pues mola un huevo, eh Esto es un pasote Fíjate en los brazos, tío Map Biewin Purpose ¿Qué pasote? Vale ¡Ojito, Artema! Eh... Se puede ver algo Pero... Este no es el camino ¿Eso es lo que nos quiere decir el cartel o qué? ¿Dónde el slime? A ver... Yo te sigo... ¡Ah, no, no, no! Es aquí, tío ¿Dónde? Creo que es aquí y hay que saltar enfrente Porque aquí hay un platapresión, te lo digo por eso Vale, 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 vale Sí, sí, esto que sí Tiene que ser por ahí Da salto elevado, simplemente ¿What? Vale, oh Eh... Me la he jugado ¡No! Me he reventado el maldito cráneo, colega Yo creo que desde ahí tiene que ser el slime, a lo mejor Pero es que yo no sé de dónde dices que está el bloque ese de slime Yo lo he visto ahí abajo Eh... Justo por donde subimos Pero como en la parte de abajo en la calle Ostras, hay coches y todo, tío Mira, mira, mira Estoy viendo el bloque de slime ¡Ah! 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 No, rotura de tobillo Rotura de tobillo, ¿no? Y aquí hay agua, tío No, no entiendo No entiendo Hay un coche que es de agua Y me imagino que no es una casualidad Pues... Va a ser que nos hemos convertido en familia de Spiderman Que eso, bueno Es una buena noticia, ¿no? Siempre Lo único que el mapa pues como que tiene una pinta bastante chuga Ay, como siempre pues le tendremos que dar más cañita, ¿verdad, Hecho? ¡Correcto! Lo vamos a ir dejando hoy por aquí Nos queda muy, muy poco, tío Estamos muy cerca de la parte final y quiero ver qué narices nos va a dar la sala de los trofeos, tío O sea, no tengo ni idea de cuál va a ser el premio, pero queremos verlo, ¿verdad, Hecho? ¡Correcto! Siempre Y como no, si os lo habéis pasado bien con este nuevo capítulo de Dropper Online 3 Ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo, reventar el botón de likes También os recuerdo que tenéis la lista de reproducción de Dropper Online en la descripción Como siempre, que ya sabéis que Pichas ahí te lleva a todo lo que hemos hecho hasta ahora Correcto Suscribiros si queréis ser parte de esta gran familia Y al señor Gatoloco y Pancholoco también os desean Feliz Navidad Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito ¡Y hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!